La lágrima nueva, ven hasta aquí, dime qué puedo decir. Sí, con el piste, ven. La lágrima nueva. Ah, acá estamos, ¿no? Sí, bueno, ya se esperamos, se está terminando. Quiero agradecerle a Provencio Santup, que nos ha visitado. Mañana en la Facultad de Periodismo de La Plata, está calle Teresa, recibiendo... Dos y media, calle Teresa, así que están todos invitados. Recibiendo el Rodolfo Wolff. Recibiendo el Rodolfo Wolff en la Comunicación Cultural. Mañana dos y media de la tarde en la Facultad. Está abierto a todos los que quieran venir. Perfecto, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Gracias, senador Fuentes. Gracias a ustedes. Y nos vamos escuchando a Rafa Varela y a los Ekeko, si querés nos decís cómo se llaman, porque yo no recuerdo. Pablo Márquez, en primera guitarra y voz. Muy bien. Pablo Ucha Almeda, en bajo y voz. Y Juan Martín Arce, en batería. Perfecto, nosotros nos vemos mañana a las 9. Exactamente. Si yo pudiera ser como vos, no sería yo, no sería yo. Si vos pudieras ser como yo, no te aguantaría, mi amor. Agarrate, nena, despertate y vamos a la calle a ver si yo te sigo ahora. Seguíme. 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 de encargo